La people con van a los corridos, se le dice La people anda activa y en Culiacán quisieron apresar Al joven que comanda la capital no se lo pudieron llevar Los verdes andaban bien bravos de más Me tuve que salir por atrás, en la oficina me querían saludar O me querían peinar, los jueves hay dos por uno en la ciudad De aquí soy a punta, estos tones se van Y herrera en las botitas de oro, un escar, bien fresco así nomás Pa' que sepan los jefes que hay calidad y talento de más La bandera ya no la voy a cambiar, pa' que sepan nomás Mi paz y mi lindada, pa' que la miraron pasar, sonaba el supercharge Mis plebes en suburbán iban atrás, todos de camoplas Fueron psicotraca las que se pudieron llevar, ya las tengo pa' atrás Asegúrenme casas que hay tengo más, sobra pa' donde calar El 19 se les vuelve a pelar, viajen todos contentos por el general Y herrera en las botitas de oro, un escar, bien fresco así nomás Dale más que no me vuelvan a buscar, que me van a encontrar La bandera de aquí sigue siendo Guzmán, lo vuelvo a recalcar